Bueno, vamos a comenzar el proceso paritario con toda la expectativa de lograr soluciones. Nosotros siempre venimos con la mejor intención, con la representación de nuestros compañeros de trabajo y encontramos que en esta primer paritaria tenemos una diferencia central con el gobierno, en el sentido que no liquidó en el mes de anero la clausura de compensación que estaba firmada y avalada por los trabajadores en una votación de más del 90%. Obviamente que eso nos aflige y nos lleva de mucha preocupación porque se afecta seriamente el salario de los trabajadores en un acuerdo paritario que fue en el mes de agosto, que fue público, que fue, digamos, transparente y comunicado a toda la comunidad. En ese sentido, lo primero que vamos a hacer es manifestar ese reclamo. Jorge, otro de los ítems que pasa en la paritaria central, a diferencia, por ejemplo, de los docentes, es la situación de los pases a planta. Ha hablado el Ministro de Economía, el Gobernador al respecto. Bomba de Tiempo lo han llamado, se habla de cerca de 6.000 pases a planta en el último año. ¿Qué referencia tienen los gremios al respecto? No, no, los números son casi 12.000 nuevas incorporaciones en el Estado Provincial Global, pero de las cuales un tercio son policías, nuevos policías, otro tercio son cargos docentes o horas cátedra, y otro tercio el resto de la administración. Esto se ha hecho con acuerdo legislativo, esto se ha aprobado en el presupuesto del año en curso, donde justamente el Gobernador y varios ministros eran diputados, es decir, que no es sorpresivo, no es nuevo, y nosotros estamos defendiendo justamente el pase a planta de los trabajadores porque creemos que los trabajadores tienen que estar todos en un plano de igualdad, no uno tener, digamos, estabilidad y otro ser precario. Eso es un principio que forma parte de la historia de UPCN. ¿Cómo que sabíamos? Si él mismo también votó en la legislatura la creación de las partidas, esto no es sorpresivo para nadie. ¿Le sorprende esa declaración? Absolutamente, esto es público y notorio también. Se crearon las partidas presupuestarias para proceder justamente a pasar a planta estos precarizados, y te vuelvo a decir el número, son cerca de 12.000 compañeros, un tercio son policías, nuevos policías, otro tercio son docentes o horas cátedra, y otro tercio el resto de la administración pública. ¿Aprueba mi guismo en un momento al gobernador Pujaro? Habrá que preguntarle al gobernador, nosotros no defendemos ningún pase a planta de aquel que no le corresponda, no tenemos complacencia ni con el poder político que estaba, ni con el que está, nosotros defendemos a los trabajadores por el simple hecho de ser trabajadores y afiliados a UPCN. Pujaro anticipó también que va a centrar la paritaria en los ingresos reales que tenga la provincia y no por la inflación, ¿cómo toma esto? Bueno, no es mala noticia porque la provincia tiene plata, puede solventar claramente la política salarial, esta política salarial, para que ustedes tengan una idea, se toma sobre la base febrero, un 80% de febrero, son 40.000 millones, la provincia hoy tiene 7 veces y media más en caja de libre disponibilidad para pagar ese aumento, y estos son números que el gobierno no lo publica, pero nosotros los conocemos. ¡Gracias!